el diputado brooklyn ribera del partido yatama lamentó la masacre ocurrida en la comunidad alal en bosahuas en donde considera que el gobierno ha hecho caso omiso a las denuncias de invasión de colonos en la zona desde hace varios años la matanza en la comunidad mañana de alal en mayana esa unidad fue de parte de un grupo de colonos armados casi alrededor de 100 hombres armados invadiendo el territorio mayana han asesinado este grupo de hermanos incluyendo niños y niñas de las comunidades hay toda una invasión de los territorios indígenas que hemos venido denunciando desde el año 2010 pero el gobierno ha hecho caso omiso ha sido cómplice de todas las invasiones de los grupos armados que son para militares miembros del ejército ex militares que han venido agrediendo a las comunidades han ido asesinando en los territorios indígenas de wanki tuitas barraya de wanki lia obra de wanki lilam de prince ahora en los territorios mayanas de tuasca de saunias de saunibú de manera que estamos en total indefensión las comunidades indígenas por la represión por el despojo de los territorios y por la todo bajo la política de colonialismo interno que va destruyendo las comunidades sus hábitats su espacio de vida y se apunta a su destrucción total eso es lo que nosotros señalamos desde la organización de nuestros pueblos indígenas y hasta más gracias líderes comunitarios reportaron en un primer momento al menos seis muertos y diez desaparecidos sin embargo la policía nacional ha dicho que no tienen constatado el fallecimiento de ninguno de los indígenas para noticias 12 castalia zapata